Como saben, pues esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y aprovechando esta circunstancia, pues reunimos a la sección del Observatorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que, como saben, también convocamos en el mes de septiembre a finales, pero la convocatoria en esta ocasión como órgano de participación y diálogo, pues obedece a varios aspectos. Del 23 al 29 de noviembre, una vez que reunamos a este observatorio esta tarde, pues tendrán lugar las comisiones territoriales contra la violencia de género en las diferentes provincias, en todas las provincias. En la reunión de hoy, pues vamos a hacer un diagnóstico de la situación de la violencia de género en Castilla y León a través de los principales datos e indicadores. También vamos a analizar las actuaciones desarrolladas durante este año, lo que llevamos de año, dentro del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, objetivo violencia cero. Y, por último, también vamos a abordar las medidas de futuro a desarrollar. También quería, vamos a abordar un tema que llevamos ya trabajando varios meses, como es el abordaje del pacto de Estado en esta materia en Castilla y León. En el último observatorio que tuvimos en el mes de septiembre, el 29 de septiembre, acordamos ya con las entidades representadas en el observatorio, pues un documento de 112 medidas, perdón, que se han ampliado a 120. En el observatorio del 29 de septiembre quisimos acordar, pues estas 112 medidas de aplicación del pacto de Estado en Castilla y León y quisimos también, con buen criterio, ampliar a otras entidades sociales que pudieran aportar también su punto de vista. Y así lo hicimos a otras entidades integrantes del Consejo Regional de la Mujer y también a las asociaciones representativas de mujeres especialmente vulnerables, como mujeres con discapacidad, de etnia gitana o inmigrantes. Quisimos ampliarlo porque no están representados en el observatorio y quisimos, pues, que también tuvieran sus aportaciones. En total, el documento, hemos elaborado un documento de consenso de Castilla y León contra la violencia de género para el abordaje del pacto de Estado en Castilla y León, con 120 medidas consensuadas, con 35 entidades, que son todas ellas las medidas, como saben, el pacto de Estado tiene o tendrá más de 200 medidas y estas 120 medidas son medidas en el ámbito competencial de la comunidad de Castilla y León. Y es importante porque, bueno, constituye una postura de comunidad única, definida y concreta también en el cumplimiento de dicho pacto. Como digo, son 120 medidas consensuadas con 35 entidades que se han adherido. De estas medidas, algunas ya las hemos ido poniendo en marcha, que vamos a reforzar. Otras medidas son novedosas. Algunas de ellas requerirán también presupuesto adicional. Saben que el pacto de Estado, de cara a los próximos cinco años, a partir del 2018, contempla mil millones de euros, 200 millones de euros cada año más, para toda España, claro. Y en ese sentido, pues habrá medidas que se podrán implementar de las 120 que hemos incluido en este documento de consenso con cargo a esos presupuestos. Voy a dar unos datos e indicadores, porque vamos a hacer el diagnóstico de la situación sobre violencia de género en Castilla y León. Voy a intentar dar los datos con carácter general. Les vamos a juntar un informe con todos los datos un poquito más desarrollados de lo que yo les pueda contar aquí, para que ustedes lo tengan, además de lo que yo pueda decir. Hasta la fecha, 44 mujeres han sido asesinadas en España, 8 niñas o adolescentes menores han sido asesinadas en España y 23 menores han quedado huérfanos a causa de estos asesinatos. En Castilla y León, el número de mujeres víctimas de violencia de género que se han acercado por primera vez a los servicios sociales han sido durante este, desde enero del 2017 hasta septiembre, han sido 1.087 mujeres las que se han acercado a los servicios sociales que tienen un expediente en el Sistema de Información de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios y prestaciones puestos a disposición de las víctimas de violencia de género de nuestra comunidad, quiero resaltar la decidida apuesta que hemos hecho y que tenemos y que continuamos para mejorar y garantizar estos servicios para que todas las víctimas de violencia de género puedan recibir una atención integral y personalizada. No quería hacer una enumeración exhaustiva de todos los datos porque es muy extenso, pero como digo en la nota de prensa que les entregaban a disponer del balance completo de todos los datos de enero a septiembre. En relación a los servicios y prestaciones de los servicios sociales, quiero destacar la labor de los más de 600 coordinadores de caso en toda comunidad como profesionales de referencia y de atención personalizada a cada víctima de violencia de género, contando también con el apoyo de los equipos de segundo nivel formados por más de 200 profesionales de perfiles diferentes que hemos venido formando a lo largo de estos meses para que presten esa atención integral. Pero también, en cuanto a lo que es el servicio de atención telefónica, saben que contamos en esta comunidad con el 016 a nivel nacional, el 012 en Castilla y León, el 112 para emergencias. En total, hemos atendido 6.891 llamadas por violencia de género en lo que llevamos de año, lo que supone un incremento de un 5,8% respecto a las atendidas en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a los servicios específicos de apoyo a las víctimas que también se extienden al mundo rural, quiero destacar el servicio de apoyo psicológico que prestan los equipos de segundo nivel de las corporaciones locales y el Colegio de Psicólogos, desde el que se han atendido en 2017 a 614 mujeres, 113 menores, 9 personas dependientes y 38 maltratadores a través del programa FENIS. El servicio de acompañamiento, orientación y asesoramiento jurídico ha atendido a 591 mujeres a través de los equipos especializados de las corporaciones locales, a través de Cruz Roja y a través de entidades del tercer sector. El servicio de traducción e interpretación para mujeres que no conocen la lengua oficial ha prestado servicio a 22 llamadas atendidas, 11 documentos traducidos, es un servicio que atiende en 50 idiomas. La red de centros de emergencia y casas de acogida de Castilla y León atendieron y protegieron a 220 mujeres y 84 menores, lo que supone también un nivel mayor de atención con respecto al 2016, donde se atendieron a 182 mujeres, en este caso un 20% más, y a 77 menores un 24% más en este año. En cuanto a las viviendas y prestaciones económicas, se han solicitado y concedido siete viviendas que han beneficiado a 23 personas, entre mujeres víctimas y personas dependientes de ellas. En cuanto a las prestaciones económicas, destacar que la concesión de renta garantizada de ciudadanía ha sido concedida a 219 mujeres víctimas de violencia de género y la concesión de las ayudas para el fomento de su autonomía personal a 54. Y, finalmente, en cuanto a nuestras medidas de inserción sociolaboral, saben que durante estos dos últimos años hemos hecho un especial hincapié en la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas y sacamos una convocatoria de ayudas para empresas, para el tercer sector. Hemos puesto en marcha un programa también con el nombre, la denominación PENCIL. Hemos conseguido que 64 mujeres víctimas de violencia de género hayan encontrado un empleo, cifra que, además, se iguala a la de todo el año 2016, que se realizaron 65 contratos. Me gustaría también destacar, sin extenderme demasiado, pues todas las novedades que hemos puesto en marcha a lo largo de este año 2017 para el desarrollo del modelo de atención integral a las víctimas. Las voy a enumerar. Aprobamos en julio la Agenda para la Igualdad de Género 2020 como instrumento de planificación estratégica, con 44 actuaciones. Respecto a la coordinación institucional, coincidimos plenamente en la importancia de mejorar la coordinación institucional. Firmamos un convenio con el Tribunal Superior de Justicia y con la Fiscalía General el año pasado, pero este año, además, hemos firmado otros convenios de colaboración con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, para que sean, especialmente en el medio rural, agentes de detección y prevención. Como saben, en una comunidad como la nuestra, la figura del farmacéutico o de la farmacéutica es muy importante y que las oficinas de farmacia se adhieran a esta iniciativa como agentes de detección y prevención. Hemos también iniciado, que todavía no hemos concluido, una formación para los farmacéuticos de esta comunidad y ya hemos formado a 300 farmacéuticos y se les ha facilitado también el protocolo de actuación. Hemos firmado también, recientemente, con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, para continuar con la labor ya iniciada el año pasado de la formación a más de mil abogados del turno de oficio, pero pusimos en marcha dos nuevas iniciativas, dos nuevas prestaciones, consistentes en la asistencia letrada gratuita, además, por un lado, para mujeres y niñas víctimas de agresiones y abusos sexuales y, por otro, también para los huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género. Con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León también reforzamos el convenio para extender un nuevo servicio de apoyo psicológico a menores víctimas de violencia de género y a las niñas menores y a los familiares de mujeres asesinadas por violencia de género y hace escasos días, yo creo que ustedes lo conocen, el 15 de noviembre, pues también con el Colegio de Periodistas de Castilla y León, pues firmamos también otro acuerdo y de común acuerdo hemos desarrollado herramientas y recursos para la labor de sensibilización y concienciación a la sociedad sobre la violencia de género. Un tema importante y un avance que consideramos muy necesario es que hemos desarrollado un sistema de información único y compartido que integra todos los procedimientos definidos en el modelo de atención a las víctimas. Con esta nueva herramienta se han elaborado por los coordinadores de caso casi 1.500 informes de valoración de la violencia de género que pueden ser consultados vía telemática por el personal de las corporaciones locales especializado las secciones de mujer, los jueces y fiscales. Esto es un paso muy importante que hasta ahora no existía porque a raíz de los protocolos con el Tribunal Superior de Justicia y con la Fiscalía pues desarrollamos esta herramienta telemática para que se pudieran consultar directamente y telemáticamente los informes de valoración de la violencia de género. Se han realizado 1.500 informes que se pueden consultar y también mejora, por tanto, la decisión que toman los profesionales del ámbito judicial, conociendo también los informes sociales. Hemos desarrollado también un procedimiento que establece criterios comunes para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género en Castilla y León y hemos diseñado con un grupo de 26 profesionales el manual de intervención para los coordinadores de caso junto con un mapa de recursos para las víctimas de violencia de género en cada provincia. Hemos elaborado la guía clínica de actuación sanitaria con la Consejería de Sanidad, elaborado también y al hilo de esta guía clínica un protocolo de derivación de los servicios sociales para su valoración y atención. Como actuaciones de futuro, esto es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses, hasta septiembre, y como actuaciones de futuro, pues quiero destacar las siguientes. En primer lugar, vamos a elaborar una guía de actuación en violencia de género para la comunidad educativa en colaboración con la Consejería de Educación para la detección de los casos que puedan darse en el ámbito educativo y de un protocolo específico para la derivación de los casos detectados a los profesionales de servicios sociales para su adecuada valoración y atención. Yo creo que es un paso importante también que la comunidad educativa pueda detectar en su ámbito situaciones de violencia de género en un hogar en el ámbito educativo. Y luego poder, a través de ese protocolo, derivar esos casos a los servicios sociales para que se pueda hacer una adecuada valoración y una adecuada atención. Vamos a seguir potenciando la coordinación. La coordinación es un tema relevante en todos los pasos que estamos dando en el modelo de atención. Queremos potenciar la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad a través de intercambio de información entre la valoración del riesgo social, el informe de valoración del riesgo social y el riesgo policial a través de Biogen y con protocolos de actuación. Vamos a convocar nuevas ayudas económicas anuales para los huérfanos menores de edad de mujeres asesinadas por violencia de género, así como también la exención de las tasas universitarias para los huérfanos que sean estudiantes universitarios. Se va a establecer un nuevo beneficio fiscal en el impuesto sobre sucesiones, con una reducción del 99% en las adquisiciones en que la persona causante sea víctima de violencia de género. Potenciaremos las actuaciones en la lucha contra la trata de mujeres y niñas, contra las agresiones sexuales en colaboración con las entidades del tercer sector. Vamos a incorporar también, importante, medidas destinadas a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Y, finalmente, en desarrollo de la ley autonómica de violencia de género, vamos a aprobar el reglamento que regule la red de centros y casas de acogida de víctimas de violencia de género, ordenando y homogeneizando las condiciones y características que han de tener dichos centros. Y con esto ya concluyo. En este consejo, en este observatorio de la comunidad, lo que vamos a hacer es dar cuenta del diagnóstico de la situación que hemos aquí puesto de manifiesto, los avances en el pacto de Estado, en el documento de consenso entre las 35 entidades a las que he hecho alusión, y, como no, pues hablar de los avances durante estos meses de este año y los programas que vamos a desarrollar en un futuro. Lo mismo que hemos hoy puesto aquí de manifiesto.